Muy constantemente ustedes me preguntan que cuánto invierto en los carros, aunque depende de muchos factores como qué tipo de carro compro, qué años y cuál es el daño que tiene. Hoy no vamos a hablar del Challenger, hoy no vamos a hablar de la Jeep, vamos a hablar del Acura que hace unas cuantas semanas lo compré y aún lo tengo conmigo Raza a pesar de que tiene unos días. La neta fue bastante sencillo pero vamos a ver qué tanto le invertimos. Lo primero que voy a hacer es, voy a encenderlo Raza porque la neta está bien caliente y quiero que se vaya calentando el carro y se vaya enfriando aquí adentro porque, pues sí, sí está calientito. Ahí quedó, miren. Ya tengo como, qué les digo, unas dos semanas, no, sí, unas dos semanas que lo terminé, quedó bonito, tenía mucho más trabajo del que realmente esperaba. Por ejemplo, una de ellas fue el techo, miren cómo está de sucio, le tengo que quitar estas cositas blancas, le tengo que hacer detallitos al carrito todavía, pero la verdad es que lo más grande ya quedó y aunque a un principio cuando se los enseñé se pudieron dar cuenta que el carro no encendía, no se conducía, no sabía las millas que tenía, aunque no les voy a mentir, yo tenía una idea más o menos cuántas millas podría tener. Como ya se los he explicado, cada carro que yo compro antes de que yo apueste por él, yo ya tengo más o menos una idea cuánto voy a invertir, cuánto me van a costar las partes, más o menos le hago un Carfax y este, el último, el último reporte que tenía de él, era más o menos que tenía como 110 mil milas, así es que me daba una idea. También me costó bastante raza y hay que mencionarlo, es este cofre, yo lo estuve buscando por muchísimo tiempo, ningún lugar lo tenía, lo tuve que comprar nuevo en el lugar que vende partes aftermarket, pero por lo que regularmente comprarías, por ejemplo, para el Jeep o para mi Honda o para el Challenger, un cofre no cuesta más de unos 200, 300 dólares, este vine a pagar 650 dólares por este cofre, te puedes imaginar, ya no aguantaba estar allá afuera, está bastante caliente, este, pero bueno raza, yo sé que ustedes están aquí por ver cuánto le invertí, este carro yo lo compré puesto aquí en Houston, me salió como en, quiero pensar yo que 3 mil 500 dólares, o no, 3 mil, les miento, 3 mil y de inversión le metí casi otros 2 mil dólares, como les acabo de mencionar, las partes fueron las que me costaron bastante dinero, especialmente ese cofre que se me subió el presupuesto bastante, hasta poco no está bonito el carrito, el agresito condicionó bien frío, son como de piel, tiene su quemacocos que también le funciona bastante bien, la batería que muchos me dijeron que ya no iba a funcionar, que ya no iba a servir, bueno pues jalón, le hicimos jalar, está al 100 y ahora podemos manejarla, pero pues bueno, vamos a darle una manejadita raza, para que ustedes más o menos miren cómo quedó el carrito, va a estar por aquí cerca, vamos a tener cuidado por ahí, miren nada más, vamos a dar la vuelta aquí, ahí está, ahí está el jeepesón, miren, la neta tengo mucha curiosidad ya de empezar a trabajar en este jeep, aunque primero vamos a arreglar el Challenger, pero ese jeep tengo buenas expectativas para él, quiero dejarlo al 100, porque tal vez este año ya no vamos a alcanzar a ir a la ruta tanto como quisiéramos, pero para el siguiente año, yo creo que lo podemos tener un proyectazo, miren, la neta me van a dejar mentir que no se mira perro, he estado mirando los comentarios de ustedes raza, yo por ahí los miro y he escuchado que me dicen que quema el proyecto, que no sé comprar carros y que no sé esto, raza la neta ustedes son libres de opinar y yo lo respeto a todos ustedes, pero yo sé en qué problemitas me ando metiendo, la neta, yo sé que 200 dólares, ¿qué puedo perder por 200 dólares? Aunque lo quisiera vender por ese precio le puedo sacar mucho, pero bueno, vamos a darle una manejadita raza, vamos a ir a dar una vueltecita para que ustedes miren qué bonito se maneja este carrito, los cambios, los tiras suavecitos, yo estaba pensando que a lo mejor iba a necesitar una alineación, pero no, al parecer se miren en buenas condiciones, miren, la única luz que trae encendida es la de las llantas, no sé si le hace falta un poquito de aire a las llantas o me hace falta resetear el TPM sensor, es lo único que me va a hacer falta, pero miren, los cambios suavecitos, aquí vamos a llegar al stop ahorita, vamos a ver si, miren, frena bien, sin problema, ¿qué tal? aquí le vamos a dar a la derecha y vamos a acelerarlo un poquito, segunda, tercera, cuarta, suavecitos los cambios raza, sí, lo único que no les voy a mentir, yo creo que lo que me hace falta es manejarlo más, la neta no lo he utilizado para nada, desde que lo reparé, por ahí lo ha tenido estacionado nada más, no lo he movido para nada, y pues bueno, yo creo que ya va a ser hora de dárselo al nuevo dueño, porque ya tiene un nuevo dueño, así es que esto es más o menos lo que se invierte en un carrito raza, yo más o menos le invertí como unos 4,500, 5,000 dólares, no estoy tan seguro y obviamente si tengo mis cuentas, pero acuérdense que, por ejemplo, hace falta cambiarle cositas, que le cambio esto, que le hice cambio de aceite y cositas más, pero esto fue lo que le invertí al carrito, la neta no creo que sea tanto la inversión y yo creo que compré un buen carro, porque estamos hablando de un Acura, que es lo más lujoso que el Acura, pero miren nada más, ¿a poco no? Suavecito está manejando el carrito, ninguna luz en el tablero, lo único que les mencioné, ah, también tengo que poner en el estimado que le eché 25 o 30 dólares, no lo recuerdo, yo tengo todo anotado raza, algo que a mí me gusta hacer, es me gusta poner notas y a veces uno anda muy ocupado comprando partes, es que la neta no te das cuenta de las piezas o de las partes que vas comprando, pero voy guardando mis recibos, les tomo fotos y en mis notas ya después cuando tengo tiempo, hago el estimado y ya saco todo, así es que, díjamelo saber raza, cuánto podría valer este carrito en su ciudad, aquí en Houston, donde nosotros estamos, este carrito anda valiendo a unos 7,000, 8,000 dólares, porque es un carrito bueno para el trabajo y la neta al que sí le voy a invertir una buena feria raza, va a ser al Challenger, ese carrito, ya mandé cotizar las partes y hay unos que sí se encuentran, hay otras que tengo que esperar, pero, pues bueno, ese ya no lo voy a contar, porque la neta, pues ese es un proyecto personal y ahí ya no importa tanto lo que yo le meta, porque obviamente es para mí, lo que sí cuento son estos carritos que obviamente son para venderse, tienes que saber más o menos cuánto le inviertes y qué es lo que gastas, pero la neta, ahora sí, como dice el compa Chip por ahí, el que no arriesga no gana, yo este carrito lo compré, si no se encendía, no se conducía, no traía llave, como les mencioné, no sabía las mías que traía, pero miren, aquí se va manejando el carrito como si nada por la calle, y es algo muy bueno, aunque sí hay que ser conscientes que hay que buscar información antes de comprar cada carro raza, o es más, si lo puedes ir a revisar antes que lo compran, está mucho mejor, porque tú no quieres comprar un carro donde te vaya a salir una sorpresa que tú no te la esperabas, eso es algo muy normal que yo siempre le digo a la gente, siempre hay que revisar, siempre hay que tener en mente en qué problema te vas a meter, porque obviamente tú quieres comprar una buena oferta. Le hice un bequeo al sistema del aire acondicionado y le ayudó bastante, mira, ahí lo tengo un poquito más abajo de la mitad del aire acondicionado, y con eso se siente frío todo el carro sin problemas, y eso pues que lo he andado manejando poquitimo gente, ya el otro día lo manejé más o menos como unos 40, una hora más o menos, y ya cuando ya tenía ratito que ya el carrito ya estaba bien frío, me tocaba que traerlo entre el 1 y el 2, porque si lo ponía más sentía yo que estaba bastante frío, y eso que lo manejé casi casi como a mediodía, el que solicite pues estaba bastante caliente, pero por la neta pues ahí está el carrito para la escuela, para el trabajo, yo soy muy fan de comprar estos carros, miren, ¿a poco no? Está bonito, suavecito, cómodo, entran los cambios sin ningún problema, ahí está, mira. En este video también les quiero contestar preguntas que ustedes me hacen, ni una de ellas es el por qué no enseña el proceso, pero es algo sencillo, Raza, yo siempre se lo he dicho, al final del día este es un negocio, y a veces uno anda bastante ocupado, a veces uno anda bastante deprisa, entonces uno lo que quiere es sacar el carro lo más rápido que sea posible, pues para que convenga, para que se vaya el carrito, que se mueva el dinerito, que esa es la intención, que se mueva realmente rápido, y pues a veces no nos da chance, ahorita hemos estado en el taller demasiado ocupados, déjenme decirles, Raza, la neta, no hemos tenido tiempo ni de arreglar nuestros carros personales, hemos tenido que pausar nuestros proyectos, porque la neta hay demasiado trabajo, y eso es bueno, no es que nada más es para que ustedes me entiendan, hay bastante jale, no, ahorita no se va a poder arreglar nuestros proyectos, pero pues estos, estos que son para la gente, ya quedaron listos, ya quedó el 100 Raza, ya nomás una lavadita, otra vez una despolvadita, porque se pudieron ver, le cayó polvo, y esas cosas, pero pues ya va a ser todo, lo que le vamos a hacer a este carrito, tiene buen sonido, le funciona el aire, como se los mencioné, las ventanas, carritos importantes, por ahí miren, lo voy a bajar, ahí está, voy a bajar la otra de atrás, y son automáticas, estas de aquí, y obviamente, pues la de atrás, también le funciona, así es que, ahí está Raza, la neta está bonito el carrito, vamos a bajarnos, ya se enfrió, que la vamos a dejar encendido, otro ratito, para que quede al 100, ni se escucha, tan siquiera, que está encendido el carro, suavecito, mira, me voy a acercar, y me voy a quedar callado, un ratito, suavecito, ni se escucha nada, obviamente hay que manejarlo, un ratito, como les mencioné, porque pues, aquí tirados, pues nadie los maneja, ni siquiera lo prendo, este tenía como, una semana, casi que no lo encendía, si tiene detallitos, eso es muy común, y yo siempre se los he dicho, mira, por ejemplo, esto del bumper aquí, aquí tiene un detallito, la pintura aquí está craqueada, pero dentro de lo que cabe, acá también, mira, dentro de lo que cabe, está en perfectas condiciones, que a mí lo que más me importa, siempre yo les he dicho, es, motor de transmisión, que todo esté en buenas condiciones, aire acondicionado, para que el carro quede al 100, ahí lo voy a dejar estacionado, allá racita, porque ya se lo va a llevar el nuevo dueño, así es que, más o menos ya una, yo creo que ya después les voy a mencionar, por cuánto lo vendí, porque ya no estoy seguro todavía, como les menciono, me hace falta otros cuantos detallitos, pero lo principal es que ya quedó, ya en 100 días se maneja, y pues en esta ocasión no fue bien, el carrito fue un buen proyecto, al final del día, y el próximo que yo creo que vamos a empezar a trabajar, nomás, vuelvo a lo mismo, vamos a necesitar, tener tiempo, necesitar tener espacio, va a ser el Challenger, que la neta me urge ya, arreglarlo, ya quiero manejarlo, ahorita andaba manejando el Honda Accord, pero pues ya quiero tener este, este carrito, yo creo que hoy o mañana, lo voy a poner allá, enfrente aquí, aquí en casa, y me voy a poner a bequearlo, a quitarle toda esa basura, a sacarle estos asientos, que están demasiado sucios, mira, quiero tenerlo así en, no sé, estaba pensando yo, que tal vez en un futuro, le voy a cambiar estos asientos, le voy a poner unos de piel, o tal vez, se los mando a cambiar, la neta, no, no sé todavía, lo voy a empezar a desarmar, enciende, se conduce este carrito, pero, obviamente quiero empezar a, a comprarle partecitas, y hoy lo arreglando poco a poco, para cuando se llegue el día, pues ya nomás lo llevamos para el taller, y que ya casi esté más o menos cuadrado el carrito, pero, pues, eso va a ser un proceso, poco a poco, no va a ser tan, tan rápido, rosa, yo creo que, ahí no la vamos a llevar con calma, así es que, pues, que tal está, la neta, estoy emocionado por este carrito, ya quiero encenderlo, es más, ya quiero empezar a, a desarmarlo, para ver qué es lo que voy a ocupar, y, y después irse los mostrando, porque yo creo que, va a quedar al 100 el carrito, no, no va a tener ningún problema, por lo que es el Jeep, muchos me han preguntado, y como les mencioné, mucha gente no les gustó, la neta, yo estoy emocionado por este carrito, miren, nomás las llantononas, muchos también me dijeron que, con las puras llantas, el carro se apagaba, y si, si yo lo quisiera vender por partes, hay muchísimas cosas buenas, que pudiera sacarle a este carro, pero la idea no es esa raza, la idea es que, lo vamos a arreglar, vamos a ir al off road, la pintura no la voy a arreglar, eso, la neta, no, no me voy a meter ahí, nomás voy a pintarlo de enfrente, pero lo que sí voy a arreglar, va a ser la suspensión, porque esta troca, sí la vamos a ir a meter al lodo, al agua, la vamos a ir a meter a lo feo, no como el Jeep, la vez pasada que fuimos, lo que, quería hacer, era la suspensión, este ring está, dañado, mira, y aquí si la regamos, no me había dado cuenta, de este daño que trae ahí el ring, hasta ahorita, que puse atención, lo noté, la estar, ahí está, en buenas condiciones, bueno, hay muchas cosas que, que, que revisar este carro, la neta, no, desde que me llegó aquí, lo he tenido, nada más, estacionado, no le he hecho nada, sensor de temperatura, temperatura, quiero también desarmarlo, pero, pues primero va a ser, el challenger raza, ese va a ser el primerito, que le vamos a hacer algo, ya después, vamos a, hacer lo demás, esto, esto va a ser para lo último, porque, la neta, esto va a ser un proyecto, que no estaba dentro del sketch, y pues como tenemos, bastante trabajo, pues, ahorita no, no tengo preso en arreglarlo, yo creo que todavía, tengo tiempo para que, arreglarlo, para empezar a encargar las partecitas, yo creo que lo primero, que le voy a hacer, va a ser empezar, a tratar de ver, cuál es la razón, por la que no enciende, yo creo que va a ser el primer paso, y ya después de ahí, nos vamos a ir, poco a poco arreglándole cositas, pero, yo me voy a despedir, racita, déjenmelo saber, qué tal, qué les pareció, buena inversión, ese Acura,